El hospital de IFEMA da un paso más y pone en marcha 18 unidades de cuidados intensivos, lo que le permitirá acoger a todos los pacientes sin necesidad de dejar en manos de otros hospitales los más críticos, como explica el gerente del hospital, Fernando Prados. Vamos a poder tratar a otro tipo de pacientes y con eso vamos a conseguir que los hospitales empiecen a vaciar sus camas y poder trabajar con normalidad, de todas las que han tenido que implementar estos días por el aumento de pacientes. También se están tomando medidas para atajar los problemas de descoordinación y falta de material que denunciaron varios sindicatos, como ha sido la modificación en el proceso de llegada de profesionales para mejorar la organización y distribución de material. Considero que para haber hecho esto en dos días, como quien dice, está muy bien, está bien montado, lo que pasa es que falta un poco todavía de rodaje, de tema de coordinación de personal y demás. Estuve en el pabellón 5, estaba todo un poco descontrolado, la verdad, ahora cada vez se va controlado un poquito más, hay pocos recursos, hacemos lo que podemos todos, los EPIs cada vez van trayendo algo más porque también hemos estado bastante tiempo luchando por ellos, por los EPIs. En los 10 días que lleva en marcha, este hospital de campaña ha dado 620 altas. Estábamos en 930 esta mañana, lo que pasa es que se están produciendo altas, se están produciendo ingresos y yo creo que vamos igual, vamos a la misma velocidad, debemos de estar ahora mismo igual porque vamos a la misma velocidad de ingresos que de altas. Sí, anima mucho y los aplausos que se escuchan cuando se va alguien de alta se oyen en todo el pabellón, se oye a la gente aplaudir, la verdad es que sí. La instalación de IFEMA se ha convertido en el hospital más grande de España, preparado para acoger hasta 5.500 camas, de ellas 500 de UCI en 85.000 metros cuadrados. Ya cuenta con 1.300 camas y desde hoy con 18 UCIs. Gracias. 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 Gracias.